¡Muy buenas! ¡Que se me queda la voz ahí! ¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en pastia! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo empiezo, eh? ¿Cómo empiezo? ¿Quién hemos empezado a hablar para hacer la voz ahí? Pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, creo que ya ha llegado el invierno. ¿Puede ser? ¿El invierno está aquí y ya llegó? ¡No! No llegó el invierno. Es el último día del año, del año del mes. Está lloviendo. Menuda la que está cayendo. Menos mal que llego mi sombrero de paja. A la cual lucid y monkey. Bueno. ¡Eh! ¡Ay! 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 Voy a poner un ejemplo. Vale, vamos a tocar los animalillos. Llevamos un tiempecillo sin tocarlos. Vamos a ver. Les damos canillita, amor y ternura. De hecho, estoy pensando que los animales estos... A ver, está bien. Me dan huevos. Me dan cajitas. Que está muy bien recogerle las cajitas y los huevos. Pero que... ¡Eh! Si de esto se puede encargar otro, mejor. No perdemos tanto tiempo. ¿Sabes? Cosa que no vendría nada mal. Pero bueno. Le damos un poquito cariñito. Mira. Las ovejas ya han crecido. Ponle ahí ovejas. Vamos a ver qué nos dan las ovejas. Es que nos dan algo, ¿sabes? Que los mimólogos no te dan nada. Y es tu negocio en un pozo. De momento lo que nos dan es caca. ¿Se han acostumbrado a cagar en ese rincón? Que oye, que no está tan mal. Porque vas al rincón y recoges todo. Vale. Las cajitas todavía van a un 88%. ¡Madre mía! Venga. Pues lo tenemos. Eso por ahí. Vale. Emily... Bueno, un tío se va a poner. Tenemos un correíto del gremio del comercio. Saludos, albañil. Gracias por dedicarle tiempo al análisis de los productos durante la inspección. Ah, me dan líquido de temple. Perfecto. Y poder. Esto fue por lo de... Las comparaciones estas de... ¿Cómo se dice? De los fallos. El fudecillo este de los fallos. Vale. Entonces, vamos a ver. Estoy haciendo por aquí tirión endurecido precisamente con el líquido que me acaban de dar ahora. Con el líquido de temple. Y con esto vamos a poder hacer... De hecho, voy a hacer más. Vale. Dale. Dale ahí. Vamos a hacer tres más. Pues tres más. Ole ahí. Ole ahí. Y con esto podemos fabricar... Mira lo que podemos fabricar con el vidrio endurecido. ¡Los baúles de metal! Vale. Ahora sí, por fin. Molto hueco. Para múltiples cosas. De hecho, vete haciendo, ¿sabes? No repares. De hecho, por eso estaba haciendo por aquí, como veis, placas de bronce. Pero es que para hacer placas de bronce necesito lingotes que me los he pulido todos. Y los lingotes los tengo por aquí. Eso por aquí. Y esto por acá. Vale. Y ando haciendo ahí a tope. Lingotes, lingotes, lingotes. No... Que no cese la cosa de los lingotes, ¿eh? Y tú, a ver, por aquí tenemos... Repostamos, repostamos. Vale. Repostamos un poquito por aquí. Ok. También... Valea endurecida también voy a hacer bastante. Porque para las nuevas actualizaciones y las nuevas compras que vamos a hacer, nos piden bastante. Bueno, a ver. Uh, más como de bronce. Puedo hacer tres. Pero vamos a aguantar. Yo también quiero hacer placas. Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Vale, tenemos en primer lugar para ir a reparar lo del agua, ¿vale? Y que esta gente por fin pueda beber agua ya decentemente. Animales listos. Máquinas en su sitio. Bueno, pues ahora se ven las cosas nuevas. Bueno. Como en el capítulo anterior pudisteis ver, conseguimos la espada de hierro, ojo, mejorada. ¿Vale? Entonces al conseguir la espada de hierro mejorada, automáticamente tenemos la espada de hierro. La cual vamos a hacernos una, ¿no? Porque la que tenemos es la cucharista de bronce. Así que vamos a hacernos una espada de hierro. Ahí la tenemos. Bueno, bien. Y ahora ya lo único que nos faltaría es el esqueleto animal, que no sé qué leches lo da. Pero nos vamos a cambiar la espada, la espada, la espada. ¡Madre mía! Esto es otra cosa, ¿eh? Cambia hasta el color. Nueva indumentaria, nuevo arma. Bueno, 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 bueno. No se vendrá la cosa. A ver, ¿qué más tenemos para hacer por aquí? Aparte de los baúles. A ver, a ver. Un tendedero que son ocho cubillas de bronce. Vale, vamos a hacer otro tendedero. Porque no me da abasto, ¿sabes? Con el que tengo tardan muchísimo en hacer las cosas y no me da abasto. Vamos a ordenar todo. Ahí, guardar las cosas. Vale, entonces teníamos un tendedero aquí al lado de comida. Que lo podemos cambiar de sitio. De hecho... Voy para acá. ¿Qué puedo poner? Uno ahí. Mejor colocado. Bueno, más o menos. Puedo coger este. Y ponerlo. Ahí no me cabe, ¿no? Bueno, vamos a poner de momento. No es la mejor posición y lo cambiaré seguramente. Pero bueno, ahí va. Entonces estos trozos de manzana seca. Le ponemos diez. Que toma ocho días, ¿sabes? Ocho días tardan. Así que nada. Hacemos ahí manzana seca para aburrir. Vale. Y como estoy haciendo un mogollón de lingotes de estos. Pues luego ya podré hacer más tuberías. Y para tener de todo un poquito mal. Bueno, pues ya está. Todo listo. Todo hecho. Vamos a ver si podemos construir alguna cosilla así chula más. Que yo creo que no. Ahí puedo construir un montón de cosas. Incluso, mira, un árbol de estos. Con vídeo. Tres de estilo. Tengo que poner algo a hacer vídeo. Estoy haciendo vídeo endurecido. Quedan siete minutos para el último. Tengo ya las cajas. Todavía no. Bueno, ya las sabemos. Vale, ¿qué hora es? Las doce de la mañana. A ver, ¿dónde está Emily? Vale, Emily está allí arriba. Ok. Pues en primer lugar vamos a ir a ver a Emily. Vamos a enseñarle la semilla que le compramos al tío este misterioso. A ver qué nos dice. Espero que por lo menos nos dé 57 puntos de... ¿De cómo se dice? Espera, espera, espera. Que nos dé 57 puntos de estos de amistad. O sea, que suba a tope. Que le hemos... ¿Qué he pillado? Que suba a tope porque... Ah, que esté en la iglesia. Vale, han sonado las campanadas y se ha ido a la misa, ¿sabes? Aquí son muy dinamistas. No tengo ni idea a qué le rezan, pero son muy dinamistas. Vale, pues en misa le pillamos. Y dice adiós rogando. A ver, no os preocupéis, ¿eh? Seguid la misa por mí. Que yo voy a mis cosas. Hola, Emily. Oh, vaya. ¿Esa es la semilla? Es mucho más grande que la semilla normal. Claro, pues no son semillas gigantes. Se la compré al hombre misterioso. No puede ser barata. ¿Cuánto te ha costado? Te lo devolveré. Dios, ¿se lo pido? Uf, es que a ver, por un lado, todavía somos desconocidos. ¿Eh? Todavía somos desconocidos. Así que te digo pim, pum, miel y listo. Pero claro, dice, no te preocupes. Cuando ganes, prepárame una buena crema de calabaza. A ver, de aquí al otoño que viene... Muchas cosas pueden pasar, ¿eh? Muchas cosas pueden pasar de aquí al otoño que viene. Y como todavía no somos amigos... Uf, es que claro, si le doy a que me la pague... Aquí en que le encaja y punto. Ahí recubro a mis mil, perfecto. Y si le doy a aquí, lo mismo, gano más puntos de reputación. Venga, vamos a darle. Todo lo sea por nuestro amor de futuro. No sé si me vas a echar un vistazo la próxima vez que nos veamos. Eso espero. Empezar a preparar el terreno. Vale, mira, más 30 de relación, ¿ves? Bien, y se ha convertido en mi socio. Vale. Y me ha subido un mogollón de peña, ¿no? Aquí. Los chocheales. Vale, Emili ya es socio. El Doctor Su también es socio. De hecho, este pone estrellas y este pone corazones. No sé qué diferencia hay. Sinceramente, corazones y estrellas. ¡Meh! ¡Meh! Ya puedo hacer una foto con Emili. Espera, ¿cómo se hace una foto con Emili? Emili, Emili. Así ahora, en la misa entre tú y yo, ¿sabes? Por colar. Ah, vale. Digo, ¿dónde estoy, loco? Mira, qué mono. Nos hemos puesto para foto. Vale, una foto. Cómo posa, ¿eh? Tiene pechote la muchacha. Venga, guardamos. Ok, ¿y se la puedo regalar la foto? No sé cómo. A ver, ¿esta qué quiere de regalos? Bueno, estas cosas se supone que son cuando seamos más, con más amistad y demás. Le puedo regalar... Nada, nada, nada que luego la liamos. Vamos a dejarlo aquí, que hemos acabado muy bien. Vamos a dejarlo aquí, que hemos acabado muy bien. Voy a coger los materiales para poder repararlos de la zona norte. Y nos vamos a ir hasta allí. Porque es que me acabo de dar cuenta de que no tengo los materiales en el inventario por haberle dado a guardar. ¡Oh! ¡Menudo brinco, loco! Es que me han cogido cancojo. Venga, vamos. Se unirió la caída ahí. Como si es un coño, ¿eh? En un momento dado he dicho, cae, se parte las piernas y date tu... Vale, entonces... Voy a hacer una cosa. Porque como no me fío mucho... ¿Sabes? Placas de acero. Placas de acero. Espera lo otro. Las pármulas que tenemos y la barra de soldadura. Bueno, como no me fío mucho, me lo voy a llevar todo, ¿sabes? Y así no fallamos. Y estas aquí. Uy, que bien va a venir eso. Que bien va a venir. Vale, vamos a pillar el Didi. Y va nuestro hombre misterioso. ¿Qué quieres? ¿Supan? Te puedo comprar otro minimotor. Este cambia 10 motores... Por el reloj, ¿sabes? Flipa. Y 814 de oro... Me vale comprar un baúl de estos. Pasta. Todo pasta. Pasta, pasta. Pero de momento... Nada. Así intercambios muy raros. O sea, un sillón de estos. Putre. Sofá devorador de hombres. En fin. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Cuadro de un chico. Me da energía. Este me da energía. Pero bueno, como tenemos 18 mil y aún no tenemos las cosas así a tope. De momento lo dejamos. Vale. El caso es que tenemos que ir aquí arriba. Y la mejor manera de ir ahí arriba veo que es por aquí, ¿no? Pues vamos a intentarlo. ¿Ves? Es que necesito hacer más para poder ir a los sitios más lejanos. Esto es lo de la cueva cruzada, ¿no? A de guardar la cueva. A de guardar la cueva. Vale. O sea, necesito dos transportes de portia más. Vale. Dos paradas. Ok. De momento vamos a ir a esta. Tenemos que seguir hacia la derecha. Rodear el hueco. Vale, 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 vale. Lo tengo. Gracias, crack. Y ten cuidado porque esta zona es peligrosa. Vale. Hay que ir por allí arriba. Y rodear hacia la derecha. Espero no haberla liado y que nos metamos aquí en un laberinto sin ir. Vamos a ver que tenemos que subir por aquí, se supone. Rodeamos esto de aquí. Subimos por aquí. Vale. Y al fondo a la izquierda... ...deberíamos llegar. Ahora hay que ir por allí arriba. Pero claro, a ver cómo te voy yo por allí arriba, ¿sabes? Por aquí, por aquí, yo creo. Vamos a ver... ¡Hop! Vale, yo creo que por aquí puedo hacer una trepadita. No creo que te metas por ahí. No creo que trepes. No sé, no es un rayado. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale, listo. Vale, está la entrada. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo lo hemos hecho de rápido, eh? No me esperaba yo que hicieramos esto tan rápido. Tengo 18.000 de dinero. Lo cual quiere decir que me van a dar 10.000 más por el premio de acabar los primeros. Eso por un lado. Con lo cual vamos a tener 38.000. 98.000. ¡Ojo! Anda, mira quién está aquí. ¡Hop! ¡Hop! Esto no estaba así antes, eh! ¿Ven a sacar la tubería? Sí, venga a sacar la tubería. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy investigando. ¿Qué hemos caído en la tubería? Adrede, hay huellas de manos en la tubería. ¿Quién quería hacer eso? ¿Un país extranjero? ¿Tiene algún enemigo gay? ¿Jus y tus? ¿Jus y tus o tal, tal, tal? Pero bueno, ¿tiene algún enemigo gay? ¡Ja! Ahora, eso sería interesante. Estoy seguro que el maestro tiene su cantidad de distractores. ¡Eso lo hace! Algo no está bien. Algo no va bien. ¡Ojo, cuidado! ¡Vamos! Sam, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. No hay nadie en este ruido antes. Parece que es parte del sistema de estrés. Tengo una mala sensación sobre esto. Oh, eso suena como un reto. Puede que sea el villano. Vamos a comprobarlo. ¿No deberíamos pedir refuerzos? No te preocupes. Me tienes a mí. No es por nada, pero tú eres la más débil. De las tres que sois. Sam, quiero hablar contigo. Sam, 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 Sam. Bueno, pues nada. Espada nueva. Pues del tirón. No me esperaba yo esto, pero bueno. Vamos a darle caña. Sam, tú sígueme. Yo te protejo con mi superespado nuevo. Vale, esto es un pasemos. Ojito, ascensor. Vale, sube y baja. No hay nada escondido. Pues venga, Sam. Adelante. Bueno, Sam, me puedes esperar abajo si quieres, ¿eh? Madre mía, que tú ya te acabas de dar loca. Bueno, en fin. Vamos a ver. ¡Holo! Si es una rata. Nos enfrentamos en su día al príncipe. ¿No será aquí el rey de las ratas? Que venido preparado, crack. Madre mía. Cinta, venda, líquido de templo. Qué buena. A ver, Sam, me has dejado bugueado. Uf, menos mal. Sam, por favor, no estorbes. Solo te pido que no estorbes. Esto no se rompe. Vale. Esto sí. Tampoco. Vale. ¿Y esto qué es lo que es? Agua a presión. Un geyser. Echemos un vistazo. Esto sí sin romperse. Por aquí abajo se puede pasar, ¿vale? Cuidado con la rampa. Uno, dos, tres. Enemigos. Poneos todos juntos. ¡Ahí! Los tengo. Venga, Sam. Haz algo. Pues vete, si vas bien, Sam. Esqueleto de animal. ¡Ojo! Que esto no da los esqueletos de animal. Que me voy a poder hacer la mejorada. A ver, abrimos esto. Que no sé lo que es. ¿Puede ser esta? No. No se ha abierto eso. A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Esto es zona secreta? ¡Menudo laberinto! Bailarichatari. Bailarichatari. ¿Está con estos? Que como se pongan tensos. Ahí está, Sam. Sam, si atacas un poquito más de seguido, yo te lo agradecería. Reunir. Barra de hierro dulce. Estos son los cristales, ¿no? Bueno, no voy a enredar ahora con esto. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Ahí, a las tres juntas. Uno, uno. Qué buenas esas. ¡Vallado, crack! Vale. Ojo, Sprite. Pobrecilla la magosa. Está en magnaque. Bueno, venga. Sin más. Pues ahora, seguimos. Uf, estoy envenenado, eh. Vale. ¿Qué haces aquí, bandirrata? Escondida, eh. Qué jamela. Aquí no se rompe nada. Aquí no se rompe nada. Pues ok, pues vamos. Entonces, seguimos por aquí. Avancemos por aquí. Vamos, crack. Vamos, crack. Las tenemos. Qué buena ha sido esta, eh. Dos en dos. ¡Vamos, bandirratas! Vamos, crack. Que falla. ¡Ulo, ulo! Qué paliza le hemos dado entre los dos. Aquí hay que hacer algo. Se rompe algo. No se rompe nada aquí. Uy, estas cosas me ponen a mí de fabricarlas y tiene un mogollón de peña aquí. O sea, un mogollón de cosas esta peña aquí. Vamos. Venga. Los tenemos. Vamos a juntarlos. ¡Ah, eh! ¡Qué buena, Sam! ¡Qué buena esa es la estrategia! Les juntamos y les aporreamos. Bueno, Sam. Puedes esquivarlo también si quieres, eh. Vamos a jugar a este. ¿Cuántos tengo ya de estos? ¿Solo uno, tío? Esqueleto. Me podían dar más. Si me dan un 4 o 5, no me acuerdo cuánto era una espada. Vale, hemos activado algo más. ¡Ojo! Que estos van a lanzar cosas. ¡Ojo! Que lanzan fuego, loco. ¡Ahí, ahí, Sam! ¡Ahí, Sam! ¡Dales, dales! Hay que dejarles atacar. ¡Ojo! ¿Estos van? ¿Saben las esquivillas las ratillas? Nunca mejor dicho. Venga, Sam. Vamos. Que lo tenemos, lo tenemos. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Está, 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 está. Vamos, vamos, vamos. Venga, para arriba. ¿Ahora hay que ir para arriba o para la fondo? ¿Para arriba qué es? Porque para el fondo había cosas. Menudo laberinto, ¿sabes? Esto tiene un mapa. ¡Ole, que tiene un mapa! Vale, tiene un mapa aquí en mogollón de puntos azules. Podemos ver esta zona primero, desbloquearla y luego ir para allá, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La zona de atrás. Espérate, claro. Teniendo esto mapa... Ni me fija en el mapa hasta ahora, ¿sabes? Vale, de aquí es por donde... De la zona verde es donde hemos venido. Vale, tenemos la zona izquierda. Vale, vamos a ir hasta la zona de frente que hay. Vale, podemos ir hasta la derecha del todo y luego volver hasta la de frente. Vale, 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 vale. Y así farmeamos un poquito. ¡Uf! Vale. Estaba yo yendo aquí a los yolos y resulta que hay un mapa. La verdad es que en el minimapa me fijo pocas veces. Cuando salimos del pueblo, ¿sabes? Se he cargado de la rata. Sam, hija, ¿quieres darle a la rata? Gracias. ¡Olo! Estamos vivos todavía. ¡Qué chuto me ha dado! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir por aquí. Bajamos hasta aquí abajo. Ahí os juntamos a los tres. Esa es buena, Sam. Esa es buena. Y tú preocupada porque... Madre mía. Abremos una puerta. Vení para aquí. Juntaros. Venga, Sam. Qué buena, Sam. Qué buena. Vale. Ya tenemos una zona hecha. Ahora tenemos que ir al final del todo hacia la izquierda. Vale, vale, vale. Ya ha pillado. Ya ha pillado el temario. Ya ha pillado el temario. Qué bien, vamos. Qué bien, vamos. Ahora venimos por aquí Eso es. Vale, cuidado por aquí que trampas. Pinchitos a la orden del día. Los pinchitos. Van, cuidamos los pinchos que tú no puedes pinchar, ¿eh? Vale. ¿Todo para llegar aquí? Venga, me lo llevo. Vamos ahí. Ojo. Dos veces que me he pinchado ya. Se lo digo a ella y soy yo el que se pincha dos veces seguidas del tirón. O sea, me tengo que ir con mucho tiento, ¿eh? ¿Tengo comidas? Sí. Pero tengo comidas de las cutres, no de las que me dan... Vamos a restar un poquito, como que sea. Vale, ahora hay que salir de aquí, ¿sabes? Vale, ¿y por aquí qué hay? Nada. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues el caso es que he abierto esta puerta. Claro, yo no sé si por aquí se puede pasar y llegar al final aquí y luego ya salir. Vale, vamos a ver a la derecha. Vamos aquí a la zona principal. A ver qué tenemos en mente. A ver, a ver, a ver. Vale, esta es la que no se puede abrir. Entonces tenemos que hacer esto e intentar salir por aquí. Porque esta puerta es la que está chapada. La de mi derecha. Vamos a probar. A ver si encontramos por dónde hay que ir. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A la derecha. Perfecto. Pues lo hemos encontrado. Ni tan mal. Me esperas abajo, ¿no? Sí, ya me imaginaba yo. Vale, voy a seguir por aquí. Esto es una caja de kit de eso que compramos en Sudi. Ojo. Ya te he ido por menos de bien. Cuidado que nos quedamos bugueadillos rápidamente. Vale, se supone que ya estamos en el piso más abajo del todo. Sam, a un cuate de ese. Buenísima, Sam. Buenísima. Madre mía, qué tan de... Vale, si no brilla, no nos podemos llevarlo. ¡Ojo! Qué buena comida. Pues ahora. Come, Sam. Que no lo merecemos. Vale, entonces ahora estamos... Vale, fondo derecho. Es que no tiene pérdida. Vale. Eso sí hay que buscar bien para llevarnos los lingotes. Un momento, crack. Ahora te di lo tuyo. Listo. Te ha pillado Sam con ganas, eh. Las radillas presumidas. Anda, crack. Quédate pillado, eh. Jugando con la dancita para arriba. Vale. Un partido de cara, no puedo ver. Bueno, bueno. ¡Uy, qué lindo animal! Esa buena, esa buena. Nos quedan menos. Buenísima. Vale. Nos está acabando. Hop. 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 ¡Madre mía! A la primera, loco. ¿Y aquí qué hay? Anda. ¡Sorpresa! Ahí. Líquido de temple. Qué bueno, qué bueno. Me están dando líquido de temple que lo añoraba como si no hubiese un mañana para hacer los cofres. Luego me guardaré alguno, pues acaso. ¡Sam, hija! ¡Sigue viva! ¿Dónde estás? Te he perdido a Sam. ¿Sam? ¿Sam? Bueno, pues... Hemos perdido a Sam. ¿Qué se le va a hacer? Espero que... pueda salir Sam y salva. ¡Anda, mira! Teletransporte guapo, ¿eh? ¿Dónde estaba Sam? Espera, que no sé dónde está. A ver. A ver, Sam. Yo te ayudo. Tranquila. Nos habían dicho ahí un pequeño bucaque. Vamos a ver. Vienes, vienes. Y pillé los dos. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira la gosilla esta, pobrecilla. Venga. Todo nuestro, todo nuestro. Vamos, Sam. A ver quién nos ha retado. Buenísimo, Sam. Capo más. Barra, barra, barra. Y... Esto por allá. Y esto... ¡Uh, intro! Qué buena. Espada de hierro mejorada. Ya me la han dado crack, pero lo volvemos a aprender. Ya has aprendido esto. Pues lo venderemos. ¡Vale! Esto me suena a trampa. Cuidado aquí, puente. Ya ves. Me sonaba que se iba a abrir el puente, pero... ¡Hola! Pero qué ratas esas. ¡Está loco! Pero si es como 20 de ellas. Menudo cetro tiene. Y tiene un shuriken. Vale. A ver, Sam. Eh... No puedo hablar contigo, ¿no? Sam. Mira, mírame a mí. Sam. Bueno, ya hago la foto sin ti, ¿vale? Sam. Vamos a cambiar la pista. La pose. Así, modo combate. A ver, vamos a bajar ahí un poquito. Nos enfoquemos ahí más. No sé cómo ponerme así. Venga, así. Anda, ahora te giras. Eliminar. Sí. Venga. Ponte conmigo, Sam. Esa es la buena, Sam. ¡Ole! Perfecto. Listo. Venga, vámonos. ¡Vamos! Con el rey rata. ¿Sois vos quien acabó con mi hijo? Habla. Sí, fui yo. ¿Tú eres quien liberó la sustancia? Vamos a responder una pregunta. O vamos de valientes. Mira, sí. Fui yo. ¿Qué pasa? Lamentaréis el día en que nacisteis. Madre mía. ¿Y tú el que te enfrentarás a mí? ¿Qué haces, Sam? Bueno, 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 bueno. O sea, no ha hecho nada. ¡Ay, Dios! ¿En serio? A ver, Sam. No es por nada. Pero entre tú y yo, ¿sabes? Déjame esto a mí. Tenía dos por un lado. Dios. Este me tiene de los nervios. Listo. Ven aquí, rey rata. ¿Ves, Sam? En un momento. Ahora, ¿cómo ha esquivado Sam, eh? Oh, villano, villano. Venga. Vale, a ver. Yo creo que los ataques van a ser como el otro. Uf, uf. ¿Cómo voy a pillar? ¿Cómo voy a pillar? Que no tengo aquí comida, ¿sabes? Sam. ¿Cómo vas? ¿No puedo bajar a ayudarte, Sam? ¿No puedo bajar a ayudar a Sam? Menudo. Vale, ven aquí. Vale, va ataque a distancia. A corta distancia, ¿no? Entonces, si yo lo hago así... Me pega con eso. Vale, yo me alejo. Le pego. Me alejo. Le pego. Me alejo. Y es que esta siempre me da macho. A ver, un momento. Un momento, crack. Yo tenía aquí... Esto. Porque no tengo nada más para comer. No. Y tengo esto para la energía. Vale, vamos a ver. Esto me da... Defensa. Ok. Vale. Vamos a recuperar energía. Hay que hacerlo contento que me queda muy poca vida. Y no me esperaba yo un combate de este tipo. Y esta gente... Luego se pondrá con el shuriken... A... A darme desde su casa. Vale, 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 vale. No, no, no. Uf. Vale. Listo. Le he pillado. ¡Holo! Nada. Me va a dar hasta el carnet de identidad. Uf. Sam, hija. Me vas a ayudar de poco. Adiós. Dime que me queda otro intento, por lo menos. Ojo. ¿Qué es esto? Salir. No, no, no. No quiero salir. Si me da segundo intento... Pues ni tan mal. Ahora que sabemos cómo funciona la cosa, ni tan mal. Venga. Vamos. Venga, me acercaré demasiado pronto. A ver, a ver. Céntrate, por Dios. Ahí. Tengo que hacer el combo completo. Venga. Se me ha olvidado el último. No, no. ¿Eso cómo lo esquivo, tío? Vale, vamos a ver. ¿En serio? Tío. Bueno. Pero, pero, pero... Es... Pfff. Madre mía, madre mía. Y ahora me lo lanzas, ¿sabes? No. Es que... ¿Y cómo esquivo yo eso, tío? Sam, hija. No me ayudas mucho, ¿eh? Y no tengo precisamente un montón de vida. Vamos. ¡Ay! Esquivo muy rápido, muy pronto. Tengo que pasarme esto. No, 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 no. No me puedo ir. No me puedo ir. ¡San, hija! ¿Qué llevas con los testillos? Madre mía. Dios, déjame saltar ahí. Déjame saltar, que voy a por Sam. Déjame saltar. Vamos, Sam. Que les tienes... ¡Dale! ¡Dale! Y le sale otro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Pero qué es esto, Sam? ¿Pero qué es esto? Vale. Venga, ahí ha fallado, ahí ha fallado. Venga, esa me da. Venga, con calma, paciencia, tranquilidad. Pero bueno. Vale. ¿Eh? ¿De qué? ¿En serio? ¡Venga, en serio! Mira. ¡Me tienes hasta el leperino! ¡Hasta el leperino me tienes ya! ¡Dios santo, qué pesado eres! Es que todo el día igual, ¿eh? Todo el día dándome golpes. Que sí, que me vas a dar todas las tomas que tú quieras. Venga. Le esquivo dos y a la tercera me quedo sin energía. Venga, esta ha sido un poco de tildeo, ¿vale? A ver. ¿Él pega dos golpes? O tres, depende. O sea, pega o un golpe con la maza o hace el combo de tres. Y luego ya vamos a la parte... Esa es. Esta hace dos. Tres. Vale. Cuando hace con el Shuriken son tres. Con la maza hace uno. Vale. Ahora viene el Shuriken. Venga. A la maza. Otra de maza. Vale, esa me la ha comido. Ahora va con el Shuriken. Vale, ha macho el ataque nuevo. Vale. Ese es el gorrino de... Te te doy un zampavoso. Venga, calma, calma. Céntrate. Vale. Me ha dado eso si estaba alejado ya. A ver. A que la lía al final. ¡No! Por querer matarle antes de que me hiciese el combo. ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! No me lo puedo creer. Último intento. Va. Venga. Y la otra sigue pillando, ¿no? Madre. Menuda paliza le están dando. Iba de pro, ¿sabes? Venga. Eso va a empezar bien. Venga. ¡Ese ha sido muy buena! ¡Ese ha sido muy buena! Vamos. Dos rodas. Te roda hasta dos veces. Venga. Vale. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Esa me la vuelvo a comer! Vamos a pillar bien de esta mina. Venga. ¿En serio? Vale. Si me alejo mucho, me hace eso. Bueno, 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 bueno. ¡Me da tiempo! ¡Está buenísima! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Que tengo que comer! ¡Que no tengo energía! ¡Dios! ¡Se me ha liado por quedarme sin energía! ¡No me he dado cuenta de la energía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Pero lo tenemos! ¡Uh! ¿Qué haces, hija, Sam? Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, Sam. Ya me encargo yo, ¿eh? Tranquila. Ponte a jugar con ellos. ¡Uf! ¿Cómo que no está mal? ¡Madre mía! No está nada mal, Sam. Y a partir de ahora te gusta un poquito más. Y lo sabes. Sí, anda, frótate los ojos. Que está santo un dios. ¡Madre mía! Sí, sí. No te me abraz de brazos que me vuelvo loco. ¡Vámonos! ¡Madre mía, chaval! Me ha costado lo mío, ¿eh? ¡Dios santo! Vamos a ver si salimos ahí de aquí. Ahora para arriba. Hemos bajado tres niveles, ¿no? Decía que estábamos en el nivel tres o algo así. ¡Ay! ¡Madre! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Un bugueito. ¡Sam! Tienes que saltar el último escalón. Si no, no subes. Me pasa a mí siempre. ¡Bueno, Sam! Pues luego teletransportas. Tranquila. ¡Madre mía, muchacho! Vale, llegamos aquí. ¡Ahí está! El buen teletransporte de Sam. ¿Por qué esto? Este es el sistema de control de todas las tuberías. A ver si podemos acabar con la sustancia desde aquí. Pues claro que sí, hombre. Que sí, que sí, que no quiero hablar contigo. Quiero... ¡Ahí! ¡Apagar! ¡Lo has conseguido! ¡Bien! ¡Vámonos! Venga, ahora abrimos la puerta. ¿Listo? ¡Olé! ¿Estás segura que querés quedarte aquí sola? Madre mía, qué temeraria es esta mujer. Muy bien, pues vamos a contárselo al alcalde. Bueno, pues hemos solucionado el problema del agua, el problema del rey de las ratas. Bueno, 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 bueno. Espero que no le queden más familiares. Estaba el hijo, estaba el padre. Y como venga la madre y los hermanos, vamos a flipar. Porque otra cosa no. Pero las ratas, hermanos, tienen pa' aburrir. Ok. Vale. Listo. Bueno, pues nos queda más que volver, ¿no? Por las 5 de la tarde, de un domingo cualquiera. La idea es que me apetecía acabar el mes y empezarlo junto con vosotros. Pero, claro, está la cosa complicada. Pero vamos a ver si podemos apañarlo para llegar antes de tiempo. O sea, lo antes posible. Que no se nos alargue mucho esto. A ver, espérate, ¿dónde está la parada? Ola, la parada está aquí, loco. Hay que ir allí, hay que ir allí. Si liarla, ¿eh? Vamos hasta la parada. Pillamos la parada. Nos vamos hasta casa. Uf. Level 30 ya somos, ¿eh? Madre mía, la cosa como está complicada con el rey rata. Bueno, y acabamos el mes. De una manera muy potable, ¿no? Cargarnos al rey de las ratas, ni tan mal. Y va a hacer un montón de cosas en casa, ¿sabes? Pero, visto lo visto... Pues nos tenemos que dejar para el siguiente episodio. Madre mía, como se nos complica la trama en un momento. Vas a arreglar una tubería... Y flipas. ¿Aquí qué hay? ¿Tengo que hablar con el alcalde, no? ¡Alcalde! Espérate, no ves el discurso. Espérate, espérate. ¿Una rata para planterer? ¡De polla! Ese sí que es una buena historia. Aunque en verdad cuentan extrañas... Cosas extrañas en los monstruos de las periferias. Así que no me sorprende. Buena noticia es que ya no hay nada... De sustancia sucia extraña. Gracias a su trabajo. Deja que te recompense. ¡Vamos! Pues me faltaba reputación, ¿sabes? Ahí. Ahí estamos. ¡Hala! ¡Dale tu discurso! ¡Vamos, alcalde! ¡Dale el discurso! ¡Que me estoy empapando! ¡Bla, bla, 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 bla! Como siempre, bla, bla, bla. ¡Hemos llegado al discurso del alcalde! ¡Qué crackso! ¡No ha ocurrido gran cosa esta semana! ¿Serás mentiroso? ¿Por no te acabo de decir que he reventado a las ratas? ¡Oh, va bien por la ciudad! Pues no será que acabo de arreglar el agua. Pero vamos, que no ha pasado nada, ¿eh? Tranquilo. No ha ocurrido gran cosa, dices. ¿Qué te parece el discurso del alcalde? Anda, que... No ha ocurrido gran cosa. Pero que me lo está diciendo en serio. Que no ha ocurrido gran cosa. Pero, pero... ¡Tú te estás escuchando! Vamos a ver. Vale. ¿Tú te has escuchado? Sí, dile tú algo, tío. Pero si me iría ahí... ¡Pah, pá, 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 pá! Con todas las ratas. Dices que no ha pasado nada. Mira el agua. Mira, que ahora puedo chapotear. ¿Eh? Y no... No me intoxico. Pero, menuda mierda de discurso me está hablando, alcalde. Pero, pero... Vamos a ver. ¡Que no se engañe el alcalde! Había una banda de ratas. Gracias a mí, hemos liberado el pueblo. Gracias a mí, hemos restaurado el agua. Efectivamente. Bla, 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 bla. ¿Por qué los chicos...? Bueno, no, no, no. ¿Por qué lleváis todos para aguas verdes? ¿Es el más barato? ¿Estaba de oferta? Madre mía. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Voy a quitar esto del mapa que me está muy nervioso. Ahí, ya está. Ya está, ya está. Bueno, 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 bueno. Pues hemos llegado a Sanos, a casa. ¿Este pollo lo único que quieres entrar? ¿Por qué no quieres entrar pollo? Bueno, no te preocupes. No pasa nada. ¡Fua! Vale, espérate, espérate. ¿Podemos hacer la espada mejorada ya? ¡Ah, dos de cinco! ¡Qué lástima! Vamos a guardar las cosas que hemos traído. Ordenar todo. Sí. Madre mía, es que no, no nos da, no nos da hueco. No nos da el hueco. ¿Dónde pongo...? Sí, claro, yo quería ir a ampliar cosas, a mejorar, a construir, pero es que no, no nos da, no nos da. Vamos a ponerlo por aquí. Porque necesito más baúles, ¿sabes? Las flipas son las cosas. Vale. ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vale, vamos a ver. Bueno, ya me pondré tranquilamente a guardar todo esto bien, decentemente. De hecho, quiero que una de estas sea para reliquias. Solo y únicamente reliquias. O sea, en plan de... Ahí te lo vas a llevar todo, ¿sabes? En las ruinas, para adentro. En las ruinas, para adentro. Y así, en un momento dado, ¿sabes? Cantén y granja nitro. Bueno, vale. Pues más o menos vamos a dejar así. Esto, ¿por cuánto se vende? Por 250. Ni tan mal. Vale. Pues ya colocaremos los cofres algún día de estos. No sé cuándo, pero algún día los colocaremos. Tenemos los pececillos, que no sé si os les enseñé. Pero aquí tengo los pececillos. He metido todos los que he podido. De hecho, requieren de comida. Vamos a darles comida. No sé si los peces requieren mucha comida, los peces, ¿eh? Pelgato emperador. No, no. Si yo lo quiero es alimentar. No está el pelgato emperador de la muerte. Pelgato. Venga. No. No. Ahí. Ahí. Es que los pellecillos, como van para arriba y para abajo, ¿eh? Ole. Y son más grandes. Mira, la barracuda esta grande que cogimos es más pequeña que los otros. Que los emperadores estos. Ja. Bueno. Pues... Sin más preambulación. Como está molado en bogollón. No vamos a ir para dentro. Sí, 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 sí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio nos levantaremos ya con el invierno a cuestas. Y mucho más. De hecho, mira, nos vamos a ir a la cama. Lo vamos a dejar yéndonos a acostar. Que normalmente nos dejamos por ahí tirados o a medias. Hoy nos vamos a dormir. ¡Adiós, chavales!